Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como podéis ver, vamos a hablar de la nueva colección de Adidas. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Antes de empezar, sí que quiero mencionar que las botas que vais a ver hoy en el vídeo, todas menos el prototipo, las tenéis disponibles en la web de Eleven Team Sports, con quien colaboro. Muchas gracias también a Adidas por enviarme el nuevo pack. Me siento muy afortunado de poder traeros estas reviews, así que nada, ahora sí, vamos al lío. Muy bien, ya sé que la gran novedad de este lanzamiento han sido las nuevas Predator. Como podéis ver, no tengo el color de lanzamiento, pero tengo este prototipo del que hablaremos dentro de un rato. Simplemente quiero que repasemos brevemente los colorways de las X y de las Copa, porque a mí de verdad que me encantan. Bueno, estas X, en este color azul con detalles en rosa, que es algo que hemos visto en muchas ocasiones dentro de la línea de velocidad de Adidas, porque estos mismos colores los hemos visto con las F50, a mí me encantan. ¿Vale? Es como un azul claro, un azul cian, con los detalles en rosa, también algún que otro detalle en blanco para que destaque un poquito más. Y esta suela... Yo de verdad es que cada vez que Adidas saca un nuevo color, estoy deseando ver la suela que le han puesto, y esta personalmente me encanta, me encanta, me encanta. Ahora sí, simplemente quiero destacar que esto es un cambio de color. A nivel funcional no ha cambiado absolutamente nada, así que no vamos a entrar en detalle a hablar de estas nuevas botas. Las dejo aquí apartadas. Y luego, una que creo que va a pasar un poco más desapercibida, pero que me encanta por lo sobria que es, es la Copa. Este colorway en azul marino, con detalles en naranja, otros detalles en azul un poquito más claros, la suela súper sobria, me parece una bota increíblemente elegante, muy acorde con el perfil de jugador, yo creo, que utiliza Copa. Y me ha encantado. Al principio pensé que iba a ser la que menos me iba a gustar, y para nada, cada vez me gusta más, y podría ser incluso la bota que fuese a utilizar a partir de ahora. Estoy pensando incluso en probar la versión con cordones, así que ya os iré contando. Muy bien, vamos a lo importante. Las nuevas Adidas Predator Edge. Quiero dejar claro que en este vídeo no voy a hacer un análisis en profundidad, sino que voy a hablar de mis primeras impresiones. Os estaré dejando imágenes del color de lanzamiento, de la versión sin cordones. Aquí tengo la versión baja. Para los que no sepáis qué es esto, esto es un prototipo, ahora os explicaré por qué hago esto, que utilizan los jugadores, que la marca le da a los jugadores para que testeen antes del lanzamiento. ¿Por qué se hace esto? Ya lo explicaré en otro vídeo en profundidad, pero simplemente para que aquel jugador que necesite alguna modificación en concreto la pueda pedir con tiempo para que la marca se lo pueda dar ya una vez saquen la bota al mercado. ¿De acuerdo? Así el jugador la podrá utilizar con sus modificaciones el día del lanzamiento. Entonces, la primera impresión que tuve al ver estas botas, estas nuevas Predator Edge, fue... Es el Tesla Track. No sé por qué. Creo que es por esas líneas tan agresivas. Esa fue mi primera impresión. La vi muy tosca. Me pareció que no me acababa de convencer del todo. Y obviamente, lo otro que pensé al mismo tiempo fue... Son unas Lethal Thorns. Unas Lethal Thorns modernizadas, ¿no? Porque al final, tampoco creo que lo hayan intentado esconder. Han sacado el mismo color de lanzamiento, básicamente. El Predator Element o los elementos de goma que han utilizado son relativamente similares. Que es el posicionamiento, que sean todo en tiras. Entonces, creo que Adidas ha intentado hacer una versión moderna y bien ejecutada de lo que fue aquella bota. Que, por cierto, para mí fue un poco el declive de Predator. Aunque luego, por supuesto, volvió a salir adelante unos años después. Entonces, mi primera impresión no fue la mejor. Así de claro. Pero, también pensé a su vez que mejoraban algunos aspectos. Parecía una combinación de Nemesis con Predator. Porque me gusta que el collarín sea un poquito más estrecho. Si os fijáis, con la pasada generación que tengo aquí. El collarín era tan alto. Tan, tan, tan alto. Que esto sobraba muchísimo. Se veía mucho espacio a la hora de utilizar la bota. Cuando la llevabas puesta. Esto no se pegaba a tu tobillo, a tu pierna. Y no me gustaba la estética. Yo siempre dije que esto podía haber sido bastante más corto. Pero está una bota muy, muy bien hecha. Entonces, otro detalle que pensé enseguida fue el de la puntera. Aquí lo estáis viendo. La puntera de las nuevas Predator X es altísima. Y ojo, yo soy un jugador al que le gusta que la puntera sea un poco alta. Porque así me da un poco más de espacio en los dedos y no me siento agobiado. Pero creo que aquí se han pasado un pelín. No os voy a engañar. De todos modos, os diré. A la hora de escoger talla, mi recomendación es que escojáis vuestra talla habitual. Por una razón muy sencilla. Y es que aunque la bota sea más alta, la longitud es la misma. ¿Vale? Así que yo cuando me he puesto esta versión, que es mi talla, he notado que mis dedos llegaban justo a la puntera. Igual que me ocurre con la versión anterior. Así que no recomendaría utilizar una talla más grande. Siguiente punto. Es una bota ancha. ¿Vale? Tened eso en cuenta. Para el que tenga un pie ancho, va a estar muy a gusto. Para el que tenga un pie muy fino, muy estrechito, va a sentir como que le sobra un poco de espacio dentro de la bota. Es decir, si te gusta esa sensación de mega compresiva, id con esta. ¿Vale? No os recomendaría Predator, así de sincero. Bueno, otro detalle es que creo que la Predator anterior era una bota que no era increíblemente cómoda. Le daría un 6-7 en comodidad. Pero tenía la ventaja de que al tener el Demon Skin repartido con puntos, no se creaba en ningún momento una arruga por culpa de la goma. ¿De acuerdo? Pero, cuando tenemos tantos elementos de goma en una sola pieza, es decir, si tenemos una tira de este tamaño, que es una pieza de goma, eso va a hacer que la flexión dentro de la carcasa no sea la misma que si solo tuviésemos pequeños puntos. Es decir, va a ser una carcasa un poco más rígida. Tened eso en cuenta. Creo que no es comparable a ninguna otra bota porque sigue siendo la bota con más armado y sigue siendo la bota con más grip. Pero te tiene que gustar. Y eso no le gusta a todo el mundo. A mí me gustan las botas con grip y me gustan las botas armadas. Pero entiendo que si eres un jugador X o un jugador mercurial, no sea esto lo que estés buscando. En cuanto a estética, me da un poco esa apariencia de bota tosca, especialmente por esta puntera tan elevada. Si no, creo que viéndola de este modo podría tener una silueta pues un poquito más ajustada. Pero creo que han cometido un error elevando tanto la puntera. Sí me gusta que sea tan minimalista justo en la zona del collarín. Eso sí que creo que es un punto positivo. Y algo que tengo que probar todavía es esto. Aquí estaréis viendo que esta parte del talón es súper puntiaguda. Y yo no las he probado. Pero espero que esto no se clave en el tendón porque sería un problema. Y no sería la primera vez que ocurre. Ya ocurrió con las salidas Nemesis en su día. A ver, estoy siendo 100% franco y sincero con vosotros. Otro detalle que sí que me gusta es que tengamos la lengüeta o la lazada más bien desplazada para liberar la zona de golpeo y poder meter todos los elementos de goma. Tengo muchas ganas de probarla. No sé si me va a gustar o no. Pero me resulta una bota intrigante. Tengo muchas ganas de probarla. Y ahora vamos a comentar la nueva suela. Porque aquí ha habido bastantes cambios. Si os fijáis, estas suelas, aunque tengamos la misma distribución de tacos, los tacos son distintos. Tienen una forma de triángulo mucho más afilado que lo que teníamos en la pasada generación. Me gusta la distribución de los tacos. Es clásica. Se mantienen los dos módulos. Y luego introducen este diamante. Que estaréis viendo ahora en imagen. Si no, os lo pongo aquí. Este diamante es una especie de pieza que añade peso para que tú, a la hora de golpear, puedas imprimir mayor fuerza. Primero de todo, esto no es nuevo. Adidas ya lo ha hecho en pasadas generaciones de Predator. Así que no es ninguna novedad. Creo que va a ser muy difícil que lo podáis notar cuando golpeéis. Pero bueno, es algo que está ahí y ya veremos. Y por último, quiero terminar hablando de nuevo de la estética. Tiene detalles que me gustan mucho. Y por último, esta suela de la que acabo de hablar me encanta. Me encanta la estética de la suela. Creo que es un trabajo fantástico por parte de Adidas. Así que ahí les doy la enhorabuena. Me gusta mucho también cómo han puesto las tres bandas de Adidas en la zona posterior de la bota. Además están en el lateral exterior. Y que viene con una textura que le da una apariencia bastante interesante. Me parece atractiva. Y por último, me gusta mucho cómo resaltan los Predator Elements en la bota, en el color de lanzamiento. Porque al principio viéndola no me acababa de gustar ese colorway. Pero cuando empecé a verse a los jugadores en entrenamiento y en partido, me pareció que resaltaba muchísimo sobre los terrenos de juego. Así que a nivel estético creo que no lo han hecho mal. Veremos qué tal a nivel funcional. Ya os iré contando. Pero de todos modos me gustaría conocer vuestra opinión. Así que dejádmela en la sección de comentarios si creéis que Adidas ha acertado con este nuevo lanzamiento o no. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyad con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.